Tuvimos resultados de la elección en el estado de Guanajuato, una elección que no nos dio mayores sorpresas. Sabíamos que iba a ganar el PAN, lo que sí no supimos es con cuánto iba a ganar el PAN. Pero, ¿qué pasó? Tuvimos un nivel de abstencionismo, 10 puntos porcentuales por debajo de la media nacional. Hay que cuidar qué está sucediendo, por qué la gente no salió a votar. Dos, por qué la gente salió a votar a favor del PAN y despreció absolutamente hacia los otros candidatos en esa magnitud. El gran perdedor, sin lugar a dudas, el PRI. Gerardo Sánchez no va a llegar ni siquiera a los 280, 290 mil votos, muy por debajo de lo que es la histórica votación al PRI. ¿Qué pasó? ¿A quién va culpar? No hubo integración, una campaña sin objetivos, elección de candidatos malo, hubo menosprecio hacia la candidatura presidencial de MIR y los resultados son los que están. La culpa y el único responsable es de él. ¿Quién gana? El verde. El verde se consolida. El verde obtiene por sí mismo lo que buscó en muchos municipios. Vienen los cambios. El partido Acción Nacional debe de empezar a ver cómo y en qué se va a sustentar sus acciones de gobierno.